¡Suscríbete al canal! Has pensado todas las veces que ha llorado Por un tonto que no te ha valorado Te has preguntado si vale la pena Si eso pesa más que las cosas buenas Te juro que te entiendo A mí también me pasó De pensar que no había nadie más después de esa persona Y que el amor fracasó Oh na 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 Cuántas veces hemos creído que no somos suficientes Oh na 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 Por eso baby yo sé Que a veces el corazón se va de vacaciones Y pa llenar eso existen las canciones Baby no llores Hay cosas mejores La vida no es rosa Hay muchos colores A veces el corazón se va de vacaciones Y pa llenar eso existen las canciones Baby no llores Hay cosas mejores La vida no es rosa Hay muchos colores Porque esa carita mamá se te está mojando Todo está sonriendo y con el demo bajando Ya no te responden para que seguir llamando Porque esperar a alguien si el tipo no está esperando Que eso no se fue Porque otro llega Entiendo que te fío como Noruega Una flor se me quita así que no la riegan En el amor se pierde que mala juega Oh 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 Si él te falló Y todo lo que tenía en un día lo destruyó No na 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 No llores Baby solo es hora De aprender Que a veces el corazón se va de vacaciones Y pa llenar eso existen las canciones Baby no llores Hay cosas mejores La vida no es rosa Hay muchos colores A veces el corazón se va de vacaciones Y pa llenar eso existen las canciones Baby no llores Hay cosas mejores La vida no es rosa Hay muchos colores Ay, ese meca Big One El mago del can Na, 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 na Na, 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 na DJ José DJ J.J. y López Eeeh J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.T